Aristóteles Sandoval Díaz hizo un llamado al Congreso del Estado para que desatoren la iniciativa de reforma a la ley a fin de que se elimine el financiamiento público a partidos políticos en años no electorales. La iniciativa la presentó el titular del Ejecutivo el pasado 8 de enero y el tema ni siquiera ha sido discutido a fondo por los diputados. Se quejó Sandoval Díaz. Mi gobierno presentó una iniciativa concreta para suprimir el financiamiento a los partidos políticos en años no electorales. Esta iniciativa entiendo se encuentra atorada todavía en el Congreso del Estado. Pido por ello a los legisladores y legisladoras que esta iniciativa sea discutida lo antes posible. Para 2017 el gobierno estatal asignó casi 270 millones de pesos para el sostenimiento de los partidos políticos, dinero que se pretende forme parte del Fondo para la contingencia del ahorro familiar creado en enero pasado como un paliativo al gasolinazo. El mandatario estatal pidió congruencia a los partidos políticos para que actúen en consecuencia. Pues necesitamos ser congruentes con lo que decimos y con lo que aprobamos. Así es de que esto está en el terreno de los partidos políticos. Yo estoy convencido que si ya la mayoría de dirigentes han aceptado una propuesta, una iniciativa de reducción, vayamos a la discusión, concretemos esto para que se oriente y se traduzca en beneficio a las familias de Jalisco. De no aprobarse pronto el tema, Aristóteles Sandoval señaló que la postura de los partidos, sin indicar cuáles, fue un acto de demagogia. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa Ignacio Pérez Vega.